Shakira hace peculiar pedido para su llegada a Argentina. Shakira cumplirá tres presentaciones en Argentina y se hospedará en el hotel donde se casó Lionel Messi. Argentina se encuentra alborotada debido a la visita de Shakira, quien tuvo por largos años, una sólida relación con dicho país, debido a los 11 años de romance que sostuvo con Antonio de la Rúa. La cantante colombiana se presentará el 25 de octubre en el Estadio Vélez, cuyas entradas están agotadas y el 27 hará lo propio en Rosario Central. Sin dudas, la exitosa cantante es una de las estrellas más esperadas que llevará a su tour el Dorado World Tour. El show que promete, aseguran, tendrá el mayor despliegue tecnológico, con pantallas LED de 8 metros, 3 toneladas de luces y un repaso por todos los hits que marcaron su carrera. Aunque su llegada se mantiene bajo estricto privado, la prensa argentina ya va soltando algunos datos y requerimientos de la diva colombiana. En esta oportunidad, la popular cantante pidió venir antes a Buenos Aires, justo después de dar su show en Brasil. Llegará en avión privado, ya que vendrá junto a sus hijos Milán y Sasa, quienes no estuvieron presentes en sus últimos shows por México, en donde hizo doble sold out, entradas agotadas, en el Estadio Azteca alcanzando los 100.000 espectadores. La acompañará a un equipo de más de 70 personas. Además, revelan que entre los pedidos de la cantante, se encuentra ir a cenar a una parrilla argentina antes del show, agua mineral al natural y frutas. Parece que la cantante quiere estar bien alimentada antes de subirse al escenario para cautivar a más de 45.000 personas con su música y el baile de sus caderas. Luego de presentarse en el Estadio Vélez, viajará a la ciudad de Rosario para dar su segundo y último show en el país el sábado 27, hospedándose en el mismo hotel en donde se casó Leo Messi, el Hotel Pullman. Ven, te invitamos a participar. ¿Crees que son muy excéntricas las peticiones de la Shakira? Dejanos tu comentario, tu opinión nos importa. Gracias por visitar mi canal, tu canal, Keimarnix. Saludos.